Sin problemas, entonces el carril naranja llega Severino. Severino, ¿qué vendés? Vendo un disco de vinilo dedicado a mí por Ernesto Sábato, que tiene 48 años. ¿Dedicado a vos por Ernesto Sábato? Por mí. Qué maravillas, el romance de la muerte de Juan Lavalle. Exactamente. ¿Pero cómo vendés? ¿Por qué lo vendés? Porque yo creo que no lo valoro tanto como lo podría valorar un coleccionista de alma. ¿En cuánto lo vendés? Baratísimo, 29 mil pesos. ¿29? ¿Es un buen precio? ¿En serio? ¿Baratísimo? Porque a ver no te lo discutieron. No, no, no. Pero el tema es que el valor depende de lo que cada uno quiera pagar. Hay gente que pagaría muchísimo dinero. Es de... Está inspirado en Sobrehéroes y Tumbas, justamente en el libro. La obra de Sábato. Claro. Y está con Juan Falú también, ¿no? Claro. Que participa. Exactamente. Porque fue el primer... El texto es de él, de Sábato, y lo relata también Sábato. ¿Y es buen precio, Tete? Vos ya que conocés más... El precio es, porque es una joya lo que te da realmente. Claro. Ok. Entonces, 29 mil pesos. La pregunta es... En la película de Alicia en el País de las Maravillas, ¿a qué animal persigue la protagonista? Tiene que ver con las pascuas. Esa es la ayuda. Un conejo. Correcto, perfecto. Sin problemas. Dos ayudas.